Minutos antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, el joven revela que fue obligado a confesar un crimen que no cometió y que el verdadero culpable estaba entre los presentes, dejando a todos en shock. La sala del tribunal estaba repleta, un hervidero de murmullos y expectativas. Los periodistas se agolpaban en las primeras filas, ansiosos por captar cada detalle del juicio que había cautivado a la ciudad. El caso de Miguel García no era sólo un juicio. Era un espectáculo mediático que dominaba los titulares, y cada palabra, cada mirada, parecía ser un ladrillo más en la pared de condena que lo rodeaba. Miguel, un joven de apenas 19 años, se sentaba en la esquina de la sala, encadenado, con el rostro pálido y los ojos hundidos en una mezcla de desesperación y resignación. Su cabello, desordenado y sucio, caía sobre su frente, mientras su mente daba vueltas a los eventos que lo habían llevado hasta allí. Era un mecánico, un chico que había luchado para salir adelante en un mundo que nunca le había dado nada. Pero esa mañana, en el estrado, era acusado del asesinato de don Alonso, un empresario influyente y respetado, cuyo legado estaba impregnado de admiración en la comunidad. El juez, un hombre de rostro severo y canas marcadas por los años de servicio, golpeó su martillo con fuerza, silenciando los murmullos que llenaban la sala. «Corte, silencio», ordenó, y la atmósfera se volvió densa, pesada como el plomo. «Estamos aquí para revisar el caso del Estado contra Miguel García», anunció el juez, su voz resonando como un eco en las paredes del tribunal. «Se le acusa del asesinato de don Alonso. La pena máxima en este caso es la muerte. El jurado debe ser imparcial. Por favor, mantengan la calma». El fiscal, un hombre de aspecto afilado con un aire de confianza desbordante, se levantó para presentar su caso. Con un tono firme, comenzó a describir los eventos de la noche del asesinato. Las palabras fluyeron con precisión, cada una de ellas diseñada para incriminar a Miguel. «Las pruebas son irrefutables. Huellas dactilares en el arma homicida, una confesión grabada que no deja lugar a dudas. Este joven es un peligro para la sociedad y debe ser castigado». Miguel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, escuchando esas palabras? La confesión. Esa maldita grabación. No había sido más que un grito desesperado por salvar a su hermana Clara. En ese momento, recordó la amenaza que había recibido. «Si no admites el crimen, le haré daño a tu hermana». Fue esa amenaza la que lo llevó a confesar un crimen que no había cometido. En las bancas del tribunal, la familia Alonso observaba cada movimiento, cada palabra. Germán, el hijo mayor de don Alonso, se sentaba en la primera fila. Su expresión era un cuadro de rabia y dolor. Había estado en el centro de la atención mediática, presentándose como un hijo afligido que buscaba justicia. A medida que el fiscal relataba los detalles del caso, sus ojos se encendían de indignación. «¡Este monstruo debe pagar!» exclamó en voz alta, mirando a Miguel como si su mirada pudiera perforar su alma. Doña Isabel, la viuda de don Alonso, se mantenía en silencio, con una expresión distante que ocultaba un mar de emociones. Rebeca, la hija menor, sentía una lucha interna. Su hermano parecía convencido de la culpa de Miguel, pero ella no podía evitar sentir que había algo más en la historia. Algo que no encajaba. La sala se sumió en un silencio pesado mientras el fiscal finalizaba su presentación. «No se puede permitir que un criminal como él camine libre. Pido que el jurado considere la culpabilidad de Miguel García y emita un veredicto que refleje la gravedad de sus acciones». Los miembros del jurado se miraron entre sí y Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. La presión de la sala, la mirada de su familia, la condena pública, todo lo que había construido en su vida parecía evaporarse en un instante. Al final de la jornada, el juez declaró un receso y Miguel fue escoltado de regreso a su celda. En el camino, se encontró con Clara, su hermana, que había estado esperando ansiosamente. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Cuando sus miradas se encontraron, Miguel sintió una chispa de esperanza en medio de la desesperación. «Voy a luchar por ti, Miguel. No te dejaré caer», le prometió Clara, apretando su mano con fuerza. «¿Cómo? Todo está en su contra», respondió Miguel, su voz quebrada. «No puedo soportar la idea de que te hagan daño por mí». «Encontraremos la manera. No importa lo que cueste, descubriré la verdad», insistió Clara, su voz llena de fuego. Mientras Miguel era llevado de regreso a su celda, la angustia lo consumía. Sabía que el camino por delante estaba lleno de obstáculos, pero la determinación de su hermana era el único rayo de esperanza en un mundo que parecía oscuro y sin salida. A medida que se cerraban las puertas de su celda, Miguel hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible por salvarse, no sólo por él, sino por Clara. La lucha apenas comenzaba, y las sombras que acechaban en su vida no tendrían la última palabra. La celda de Miguel era fría y oscura, un pequeño espacio de cuatro paredes que se sentían cada vez más como una prisión del alma. Se recostó en el catre, mirando el techo mientras su mente volvía a la tormentosa noche que lo había llevado a este lugar. Recordaba cada detalle con una claridad angustiante. La escena se repetía en su cabeza como una película de horror, y cada vez que lo hacía, la opresión en su pecho aumentaba. Había sido una noche común en el taller, donde trabajaba como mecánico. El olor a aceite y metal caliente impregnaba el aire, y los sonidos de herramientas resonaban a su alrededor. Miguel disfrutaba de su trabajo. Era un lugar donde podía concentrarse y olvidar sus problemas. Pero esa noche, algo había cambiado. Todo comenzó cuando Germán, el hijo de don Alonso, lo llamó al despacho. «Miguel, necesito que me ayudes con algo», le había dicho, su tono amable y seductor. Miguel, que siempre había visto a Germán como un mentor, no dudó en seguirlo. La confianza que había depositado en él resultó ser un grave error. Una vez en el despacho, la atmósfera se volvió tensa. Germán se puso a la defensiva, y la conversación se tornó rápidamente en una discusión acalorada. «No puedes seguir preguntando, Miguel. No sabes lo que estás diciendo», había advertido Germán, sus ojos destilando rabia y miedo. Pero Miguel, con su moral intacta, no se dejó amedrentar. La discusión escaló y de repente Germán estalló. «Si hablas, haré que te arrepientas. Te haré daño a ti y a tu hermana». El recuerdo de esas palabras reverberaba en su mente. El corazón de Miguel se aceleró al pensar en Clara. La amenaza era real y escalofriante. Era un chico que siempre había evitado problemas, pero aquel día se encontró en medio de un conflicto que lo superaba. Cuando Germán lo amenazó, una parte de él supo que debía huir, pero sus pies parecían anclados al suelo. El flashback terminó, y Miguel se encontró nuevamente en su celda, con las manos temblorosas. Esa noche, la policía llegó al taller en busca de él, como si ya lo estuvieran esperando. Fue arrestado sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Lo llevaron a una sala de interrogatorios, donde las luces brillaban intensamente, haciendo que el ambiente se sintiera aún más opresivo. En el lugar, se sentó frente a un oficial de policía robusto, cuya mirada le decía que no tenía ninguna intención de ser amable. «¿Eres un chico listo, verdad, Miguel? Sabes que la situación no es buena para ti», comenzó el oficial, cruzando los brazos sobre el pecho. Miguel intentó mantener la compostura, pero su voz tembló al responder. «No sé de qué están hablando. No he hecho nada». El policía se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Miguel. «Te vamos a hacer unas preguntas, y sería mejor que cooperaras. Te prometo que será más fácil si simplemente admites tu culpa». Fue entonces cuando Miguel sintió que el verdadero juego había comenzado. Sin embargo, la idea de traicionar su integridad y confesar un crimen que no había cometido era impensable. Pero la presión fue insoportable. Horas de interrogatorio se convirtieron en una tormenta de preguntas, amenazas y tácticas de intimidación. Fue durante esos momentos de desesperación que la amenaza contra Clara volvió a su mente, sus palabras resonando con una claridad aterradora. «Si no admites lo que hiciste, le haré daño a tu hermana». Con cada minuto que pasaba, la ansiedad creció en su interior. Finalmente, en un momento de desesperación y miedo abrumador, Miguel cedió. «Está bien, lo hice, lo hice». Las palabras escaparon de sus labios como un susurro, aunque su corazón sabía que estaba traicionando su propia verdad. La grabación de su confesión se convirtió en el arma que utilizarían en su contra. Miguel había sido coaccionado, presionado hasta romperse. Cuando finalmente lo dejaron solo en la sala, su mente se llenó de angustia. No solo había arruinado su vida, había puesto en peligro la vida de Clara. Días después, durante la primera sesión del juicio, la confesión fue presentada como evidencia irrefutable. El fiscal la utilizó para construir una narrativa que lo describía como un monstruo sin corazón. La ciudad se llenó de indignación y la presión sobre Miguel aumentaba con cada nuevo titular en la prensa. El recuerdo de su hermana, esperándolo en el tribunal, lo llenaba de un dolor desgarrador. ¿Cómo podría enfrentarla después de lo que había hecho? La culpa lo consumía y el peso de la traición se volvió insoportable. En la celda, Miguel se arrodilló, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a fluir. La soledad y la desesperanza lo envolvían. Su vida, una vez llena de sueños simples y anhelos, se había desvanecido en un instante, reemplazada por la fría realidad de un sistema que parecía haberlo condenado desde el principio. Pero mientras las lágrimas caían, una chispa de determinación se encendió en su interior. No podía rendirse. Clara había prometido que lucharía por él y él no podía defraudarla. A pesar de todo, la verdad debía salir a la luz. No sólo por él, sino por Clara, quien merecía saber que su hermano nunca fue un criminal. Miguel se levantó lentamente, sacudió su cabeza y secó sus lágrimas. La batalla estaba lejos de terminar y su historia apenas comenzaba. La lucha por su inocencia, por su vida, se intensificaría. Con cada latido de su corazón, Miguel juró que encontraría la manera de desenmascarar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. La sala del tribunal seguía siendo un mar de tensión y expectativa. Mientras el jurado deliberaba, la familia Alonso se sentaba en la primera fila, como un cuadro de dolor y orgullo herido. Germán, el hijo mayor de don Alonso, era el primero en destacar. Su mirada intensa y su postura erguida proyectaban una mezcla de indignación y rabia. Había estado en el centro de la atención mediática desde que se desató el escándalo y había hecho de su misión pública presentar a Miguel como el culpable. Pero la realidad era más complicada y su carácter se oscurecía tras la fachada de hijo dolido. Germán era un hombre de negocios astuto, acostumbrado a manipular las narrativas a su favor. Desde el primer día del juicio, se había presentado ante la prensa como un hijo que busca justicia, reclamando que el monstruo que mató a su padre debía pagar. Pero había algo en su actitud que no encajaba, algo inquietante que resonaba en el aire, como un eco de secretos oscuros. A su lado, doña Isabel, la madre de Germán y Rebeca, mantenía una expresión de tristeza distante. Había sido una figura fría y controladora en la vida de sus hijos, y su aparente desconexión con el dolor que la rodeaba era inquietante. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una mezcla de angustia y culpa. Había perdido a su esposo y su familia estaba desmoronándose, pero en su interior Isabel guardaba secretos que la mantenían atada a la sombra de la tragedia. Rebeca, la hija menor, se sentaba en silencio, absorbiendo la tensión en la sala. Era una joven introspectiva, a menudo eclipsada por la personalidad dominante de su hermano. Aunque siempre había seguido su ejemplo, el peso de la situación la estaba llevando a cuestionar sus lealtades. Mientras Germán profería acusaciones, sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba de contener, sintiendo el conflicto de estar en el lado equivocado de la historia. Los murmullos de la sala fueron interrumpidos cuando el juez ordenó que se reanudara el juicio. Germán, con la voz elevada, continuó pintando a Miguel como un criminal peligroso. «Él no merece compasión, es un asesino que debe ser castigado!», exclamó, su voz resonando en cada rincón del tribunal. El aire estaba cargado de un rencor palpable, y cada palabra que pronunciaba parecía ser un intento de desviar la atención de su propia culpabilidad. Rebeca observó a su hermano con preocupación. ¿Cómo podía ser tan seguro de su posición cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor? La relación entre Germán y don Alonso había sido tensa en los últimos meses, y aunque había estado oculta bajo la superficie de la vida familiar, Rebeca había visto los destellos de ira y desilusión entre ellos. No podía ignorar lo que había sucedido en su casa esa fatídica noche. La discusión que habían tenido antes del asesinato comenzaba a atormentarla. Había sido una discusión violenta, llena de gritos y reclamos. Don Alonso había descubierto la verdad sobre los negocios turbios de su hijo, y la idea de perder su imperio había llevado a Germán al límite. Rebeca se preguntaba si su hermano había hecho algo más que simplemente gritar. Mientras la fiscalía continuaba presentando sus pruebas, Miguel observaba a la familia Alonso desde su posición en la sala. Podía sentir la tensión en el aire, y una parte de él se preguntaba cómo podrían seguir adelante con el juicio mientras la verdad se ocultaba tan cerca. Clara, su hermana, había confiado en que la justicia prevalecería, pero la familia Alonso parecía tener el control de la narrativa, y la voz de Miguel se desvanecía en el ruido del juicio. Al final de la jornada, Germán salió del tribunal con la cabeza en alto, preparado para continuar su papel de víctima. Doña Isabel le puso una mano en el hombro, su rostro marcado por el dolor y la tristeza. Hiciste lo correcto, hijo, murmuró, tratando de consolarlo. Pero Rebeca, aunque callada, sentía que algo no estaba bien. Mientras se retiraban, Rebeca se encontró con Clara en el pasillo, un encuentro que nunca habría esperado. Clara, con su determinación brillando a través de la tristeza, se acercó a ella. Rebeca, necesito hablar contigo. Creo que Miguel es inocente. Las palabras de Clara la sorprendieron. Rebeca siempre había visto a Clara como una hermana fuerte y protectora, pero la idea de que Miguel pudiera ser inocente la sacudió. No sé qué pensar, respondió Rebeca con la voz quebrada. Germán está seguro de que lo hizo. No puedes dejarte llevar por lo que dice tu hermano. Hay algo más en esta historia, y estoy decidida a encontrar la verdad, insistió Clara, su mirada ardiente compasión y determinación. Rebeca sintió un tirón en su corazón. ¿Sería posible que su hermano estuviera manipulando a todos a su alrededor? ¿Que la verdad estuviera escondida bajo las mentiras que había tejido? En ese momento, la vida de Rebeca comenzó a cambiar. La lucha interna entre la lealtad a su familia y la búsqueda de la verdad la llevó a tomar una decisión. —¿Qué necesitas de mí? —preguntó Rebeca, con una voz que apenas pudo contener su propio miedo. —Necesito que confíes en mí. Hay cosas que debemos descubrir. Juntas podemos desenmascarar lo que realmente está sucediendo —dijo Clara, su tono lleno de esperanza. Rebeca asintió, aunque el temor se apoderaba de ella. Había cruzado una línea, y ya nada sería igual. La familia Alonso estaba en la cúspide de una crisis, y la verdad, tan oscura como un abismo, comenzaba a asomar su rostro. Los días pasaban a su ritmo. Sin embargo, para Clara, la lucha apenas comenzaba. Después de su breve encuentro con Rebeca, una nueva chispa de determinación encendió su espíritu. Sabía que su hermano era inocente, y ahora tenía que encontrar la forma de demostrarlo. Clara, de 22 años, había crecido en la sombra de las expectativas familiares, siempre siendo la hermana menor la que debía cuidarse a sí misma. Pero la situación actual había despertado un coraje en ella que nunca supo que poseía. Mientras su hermano estaba a punto de ser ejecutado por un crimen que no había cometido, su corazón se llenó de una resolución férrea. No se rendiría. Aquella mañana, Clara se levantó con una energía renovada. Su cabello castaño, siempre atado en un moño desordenado, caía libremente sobre sus hombros. Se vistió con determinación y salió de su pequeño departamento, lista para enfrentar el mundo que la rodeaba. La noticia del juicio de Miguel seguía siendo el tema de conversación en cada rincón de la ciudad, y la presión sobre ella crecía con cada día que pasaba. Su primera parada fue el taller donde Miguel había trabajado durante años. Al entrar, el sonido familiar de las herramientas resonaba en el aire, pero el ambiente estaba cargado de tristeza. Los compañeros de Miguel se miraban unos a otros, y Clara notó que muchos evitaban hacer contacto visual. La culpa y la compasión estaban presentes, pero nadie parecía saber cómo ayudar. Clara se acercó a Carlos, uno de los mecánicos más cercanos a su hermano. —Carlos, necesito que me hables de Miguel. ¿Qué puedes decirme sobre su carácter? ¿Es el tipo de persona que haría algo así? —preguntó, su voz temblando con urgencia. Carlos la miró, sus ojos llenos de pesar. —Clara, Miguel es un buen chico. Siempre ha sido trabajador y honesto. No puedo imaginarlo haciendo algo así. Pero la policía no escucha. Están convencidos de que lo atraparon. No hay nada que podamos hacer. —No es cierto. Miguel no es un monstruo —insistió Clara apretando los puños. —Estoy aquí para luchar por él. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras lo condenan por algo que no hizo. Con el apoyo tímido de Carlos, Clara comenzó a preguntar a otros compañeros de trabajo sobre las últimas semanas de Miguel en el taller. La conversación se tornó sombría y la verdad comenzó a salir a la luz. Miguel había estado preocupado por algunas cosas que Germán había estado haciendo, pero todos pensaban que eran simplemente problemas de negocios. Germán estaba siempre por aquí, supervisando las cosas, comentó Juan, otro mecánico. Pero Miguel nunca estuvo de acuerdo con algunas cosas que Germán hacía. Hablaba sobre dinero que no cuadraba, pero nunca se atrevió a hacer nada. La idea de que su hermano había estado cuestionando las actividades de Germán resonaba en la mente de Clara como un campanazo de esperanza. Era el primer hilo que podría desenredar toda la trama. Agradeciendo a sus compañeros, Clara salió del taller con una nueva sensación de propósito. Mientras caminaba por la ciudad, sus pensamientos volaban de un lado a otro. Sabía que necesitaba más que sólo testimonios de compañeros. Tenía que encontrar pruebas tangibles, algo que pudiera demostrar que Germán estaba involucrado en un mundo mucho más oscuro. No sólo quería salvar a Miguel, quería desenmascarar a la familia Alonso, que había tejido una red de engaños tan profunda que podría llevarse por delante a cualquiera que se interpusiera en su camino. Decidida a conseguirlo, Clara decidió visitar a Laura, la periodista que había estado cubriendo el juicio. Clara había visto, como Laura había comenzado a cuestionar la narrativa oficial, y sabía que la periodista podía ser una aliada poderosa. Cuando llegó a la redacción del periódico, Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. La sala estaba llena de periodistas, todos tecleando furiosamente y hablando en voz baja. Finalmente, encontró a Laura en una esquina, revisando notas. Clara se acercó con determinación. «Laura, necesito tu ayuda», dijo, su voz firme pero llena de emoción. Laura levantó la vista sorprendida. «Clara, ¿qué haces aquí? La situación es peligrosa». «Lo sé, pero Miguel es inocente. Necesito que me ayudes a encontrar la verdad. Germán está manipulando todo, y no voy a permitir que lo condenen por algo que no hizo», insistió Clara, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Laura la miró intensamente, su mente trabajando. «Si realmente crees que hay algo más en esta historia, entonces estoy contigo. Pero necesitamos pruebas, y el tiempo se nos agota». «Lo sé, tengo algunas pistas sobre lo que Germán estaba haciendo. Necesitamos hablar con los que conocieron a mi hermano, y tal vez encontrar algunos documentos que puedan ayudar», propuso Clara, su pasión evidente. Laura asintió, su interés despertado. «Estoy dentro. Juntas podemos investigar más allá de las evidencias superficiales. Necesitamos hablar con aquellos que han trabajado con Germán, aquellos que podrían estar dispuestos a hablar». Con ese acuerdo, Clara se sintió más fuerte. Finalmente, tenía un plan. La lucha por la verdad estaba empezando a tomar forma, y su determinación se fortalecía con cada paso. Se sentía como si hubiera salido de la sombra de la desesperación, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que no estaba sola. Al salir del periódico, el sol brillaba más intensamente. Clara respiró profundamente, sintiendo que su corazón latía con una nueva esperanza. La batalla por su hermano estaba en marcha, y no se detendría hasta encontrar la verdad. La historia de Miguel no sería la de un monstruo atrapado en un juego de sombras. Sería la historia de un joven inocente, y Clara estaba decidida a convertirla en su victoria. El día amaneció gris y lluvioso, como un reflejo del estado emocional de Clara. Sin embargo, la lluvia no podía apagar su determinación. Después de la conversación con Laura, se sentía más fuerte que nunca. Tenía un propósito claro. Encontrar la verdad detrás de las acusaciones que pesaban sobre su hermano, y descubrir el oscuro secreto que Germán había estado tratando de ocultar. Clara se preparó rápidamente, armándose con una libreta y un bolígrafo. Su primer paso era volver al taller para hablar con más colegas de Miguel, aquellos que quizás no se habían expresado antes. Al llegar, el ambiente seguía impregnado de tristeza y desesperanza. Los trabajadores, al ver a Clara, le dirigían miradas de compasión, pero muchos no sabían cómo ayudar. Clara, no sé si esto te servirá de algo, pero puedes hablar con Roberto. Él y Miguel eran amigos cercanos, sugirió Carlos, mientras ella buscaba a su hermano entre los rostros conocidos. Roberto estaba allí la noche del asesinato. Quizás sepa algo que no le ha contado a nadie. El corazón de Clara se aceleró ante la mención de Roberto. Sabía que había que buscar la verdad desde todos los ángulos, y la experiencia de Roberto podría ser crucial. Se dirigió al pequeño rincón donde él estaba trabajando, rodeado de herramientas y piezas de automóviles. —Roberto —dijo Clara acercándose—, ¿tienes un momento para hablar? Es importante. Roberto, un hombre de unos treinta años con un rostro cansado, levantó la vista sorprendido. —Claro, Clara. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en Miguel. —Sé que lo viste la noche del asesinato. Necesito entender lo que pasó. —Miguel es inocente, y estoy tratando de ayudarlo —explicó Clara, su voz firme, aunque nerviosa. Roberto dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. —Mira, Clara, esa noche estaba en el taller. Germán llegó y comenzó a gritarle a Miguel. Dijo que había estado metiéndose en sus asuntos. Recordó, su voz entrecortada por la tensión. —¿Qué asuntos? —preguntó Clara con el corazón latiendo con fuerza. —No lo sé, pero Miguel me había comentado que había notado cosas extrañas en el almacén de la familia Alonso. Se hablaba de dinero que no cuadraba. Germán estaba involucrado en algo oscuro, y Miguel no quería ser parte de ello —explicó Roberto, sus ojos llenos de preocupación. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. —¿Estás seguro de que Germán le gritó esa noche? ¿Hay algo más que pueda ayudar a demostrar que Miguel no es culpable? Roberto se rasguñó la cabeza tratando de recordar. —Lo siento, Clara. Todo sucedió muy rápido. Pero tengo un par de amigos que también estaban en el taller. Quizás ellos puedan saber más. —¿Puedo hablar con ellos? —insistió Clara, con la esperanza de que cada pequeño hilo de información la acercara a la verdad. Roberto asintió, y pronto se encontró con un grupo de mecánicos que estaban dispuestos a hablar. Cada uno compartió recuerdos fragmentados de la noche fatídica, hablando de la tensión en el aire, de la preocupación de Miguel y de la influencia oscura que Germán parecía tener sobre él. Clara escuchaba con atención, tomando notas, consciente de que cada palabra contaba. Después de hablar con el grupo, Clara se sintió algo más segura de que había algo más detrás de la historia de su hermano. Sin embargo, sabía que esto era sólo el principio. Necesitaba profundizar más en los negocios de la familia Alonso y encontrar pruebas que demostraran la conexión de Germán con actividades ilegales. Decidida a seguir adelante, Clara se reunió con Laura para compartir lo que había descubierto. Se encontraron en una pequeña cafetería, un lugar tranquilo donde podían hablar sin interrupciones. Mientras sorbían café, Clara comenzó a relatar lo que había aprendido. Germán está involucrado en cosas turbias. Miguel sospechaba de él, pero no tenía pruebas. Necesitamos encontrar documentación o testimonios que lo vinculen con actividades ilegales, dijo Clara, su voz cargada de urgencia. Laura se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. Podríamos investigar los archivos de negocios de la familia Alonso. Si podemos encontrar irregularidades en sus finanzas, eso podría ser nuestra clave. Sí, pero eso será complicado. Germán tiene conexiones en la policía y en el gobierno. No será fácil, respondió Clara, sintiendo que la presión aumentaba. Pero no imposible, contestó Laura con una sonrisa decidida. A veces las personas se filtran. Tal vez alguien dentro de la empresa esté dispuesto a hablar. Necesitamos hacer ruido. Clara sintió que la idea comenzaba a tomar forma. Tenían que ser astutas, moverse en silencio, pero con determinación. Con una lista de contactos y un plan en mente, Clara y Laura se prepararon para la siguiente fase de su investigación. Durante los días siguientes, el par de mujeres se sumergió en el mundo de la familia Alonso, recopilando información, contactando a ex empleados y buscando cualquier pista que pudiera abrir la puerta a la verdad. A cada paso que daban, el sentido de urgencia crecía. Miguel estaba cada vez más cerca de su ejecución y el reloj seguía avanzando. Finalmente, después de días de búsqueda, lograron conseguir una cita con un antiguo empleado de la familia Alonso que había trabajado en los almacenes. La reunión estaba programada para el día siguiente y Clara sintió que un torbellino de nerviosismo y esperanza se apoderaba de ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara no podía dejar de pensar en su hermano. Se imaginaba en la celda, sufriendo, y sabía que debía hacer todo lo posible para salvarlo. La lucha que había comenzado era más que personal. Era una batalla contra la corrupción, la mentira y la injusticia. Con esa determinación en su corazón, Clara cerró los ojos, lista para enfrentar el día siguiente. Era sólo el comienzo, pero su determinación la guiaba hacia la luz y estaba decidida a encontrar la verdad y demostrar que su hermano era inocente. El sol apenas había comenzado a asomarse cuando Clara y Laura llegaron a la pequeña cafetería donde habían acordado reunirse con el antiguo empleado de la familia Alonso. El lugar, con su ambiente acogedor y el aroma a café recién hecho, parecía un refugio en medio de la tormenta que enfrentaban. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de nerviosismo que la envolvía. «Recuerda, mantén la calma», le dijo Laura, notando su inquietud. «Si este hombre tiene información valiosa, debemos ganarnos su confianza». Clara asintió, tratando de respirar profundamente. Sabía que su futuro y el de Miguel dependían de esa reunión. No sólo necesitaban información, sino también pruebas que pudieran derribar la narrativa que había sido tejida en torno a su hermano. A los pocos minutos, un hombre de aspecto desaliñado entró en la cafetería. Su rostro, marcado por la preocupación, buscaba a Clara y Laura, que estaban sentadas en una mesa al fondo. El hombre, de unos cuarenta años, se acercó con paso vacilante y se presentó como Javier, un ex empleado de los almacenes de la familia Alonso. «Gracias por verme», murmuró, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. «No estoy seguro de que esto sea seguro». Clara hizo un gesto para que se sentara. «Lo entendemos, Javier. Estamos aquí para ayudarte, y todo lo que digas permanecerá entre nosotros», aseguró, intentando transmitir confianza. Javier tomó asiento, visiblemente tenso. «La familia Alonso es poderosa. No quiero problemas, pero he visto cosas que no deberían haber pasado, y he estado preocupado por Miguel». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Laura, inclinándose hacia adelante. «Germán siempre estuvo involucrado en actividades sospechosas. Hay dinero que no cuadra, movimientos raros en los libros contables, y sé que Miguel sospechaba de él, lo que lo convirtió en una amenaza», explicó Javier, su voz temblando. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Tienes pruebas? ¿Documentos que puedan ayudar a demostrar lo que dices?». Javier se pasó la mano por el cabello nervioso. «No tengo documentos aquí, pero puedo llevarlas a un lugar seguro. Pueden estar en peligro, pero son cruciales. Si Germán se entera de que hablo, podría ser peligroso para mí». «Lo comprendo». «¿Puedes guiarnos hacia esos documentos?», insistió Clara, su voz llena de determinación. «Necesitamos exponer la verdad. Miguel no debe ser ejecutado por un crimen que no cometió». «Está bien», dijo Javier finalmente, la resignación en su voz. «Tengo una copia de los libros que llevé cuando dejé la empresa. Se supone que no debía hacerlo, pero sabía que algo estaba mal. Podemos reunirnos en mi casa esta tarde. Es un lugar seguro». La conversación fluyó mientras Clara y Laura hacían preguntas sobre el entorno de Germán y sus conexiones. Javier habló sobre transacciones ilegales, pagos en efectivo y reuniones secretas que habían levantado sospechas en la comunidad. Todo lo que decía era una pieza más del rompecabezas que estaba construyendo Clara. Cuando terminó la reunión, Clara sintió un renovado sentido de esperanza. Había algo que podían agarrar y usar, algo que podía cambiar el rumbo del juicio. «Gracias, Javier». «No sabes cuánto significa esto para nosotros», dijo Clara mientras se despedían. A lo largo del día, Clara y Laura se prepararon para su encuentro con Javier por la tarde. Las horas se hicieron eternas, pero cada momento era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, Clara seguía revisando sus notas, convencida de que estaban cada vez más cerca de desenmascarar a Germán. Finalmente, el momento llegó. Se dirigieron a la dirección que Javier les había proporcionado, una casa modesta en un vecindario tranquilo. Clara respiró hondo antes de tocar la puerta. El sonido resonó en su pecho, un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. Javier abrió la puerta, su expresión aún tensa, pero al verlas, su rostro se relajó un poco. «Gracias por venir». «Vamos adentro», dijo, invitándolas a pasar. La sala de estar era sencilla, con muebles viejos y una atmósfera de desorden. Javier las llevó a una pequeña oficina donde había una computadora y una caja de archivos. «Aquí están los documentos que tomé», dijo, señalando la caja. «He estado guardándola en caso de que algo saliera mal». Clara se acercó, abriendo la caja con manos temblorosas. Allí encontró archivos, informes financieros y registros de transacciones que indicaban movimientos de dinero extraños. «Esto es increíble, Javier», murmuró, sintiendo que cada hoja contenía una prueba irrefutable de la corrupción que había estado oculta. Mientras revisaban los documentos, Clara no podía dejar de pensar en Miguel. El tiempo se estaba agotando, y si no encontraban la manera de utilizar esta información, el resultado podría ser fatal. «Tenemos que actuar rápido. Esto podría cambiar todo», dijo, su voz llena de urgencia. «Es arriesgado», advirtió Javier, mirándolas con preocupación. «Germán tiene ojos en todas partes. Necesitamos un plan». Laura, siempre pragmática, asintió. «Podemos llevar esto a la policía y a los medios, pero debemos ser estratégicas. No podemos dejar que Germán se entere antes de que hagamos nuestro movimiento». Con un nuevo sentido de propósito, Clara se sintió más segura que nunca. Tenían las herramientas para salvar a su hermano y exponer la verdad. Pero también sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Germán no se detendría fácilmente, y Clara estaba decidida a estar lista para lo que viniera. Al salir de la casa de Javier, Clara y Laura compartieron una mirada que decía más que mil palabras. Eran más que aliadas. Eran guerreras en una lucha por la verdad. Y aunque el camino sería peligroso, la esperanza de salvar a Miguel iluminaba su camino. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Clara se adentró en la noche, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El aire estaba tenso en la pequeña habitación de Clara, mientras revisaban los documentos que Javier había compartido. Las pruebas que habían encontrado comenzaban a delinear un panorama sombrío sobre la familia Alonso, especialmente sobre Germán. Clara sabía que cada hoja que ojeaba representaba una oportunidad de redención para su hermano, pero también un gran riesgo. Laura, sentada en el borde de la mesa, revisaba los archivos con un ceño fruncido. «Mira esto», dijo, señalando un informe financiero. «Hay transacciones sospechosas que no tienen sentido. ¿Por qué haría pagos en efectivo a este nombre? No parece estar relacionado con los negocios de la familia». Clara se inclinó sobre la hoja, su corazón latiendo con fuerza. Eso parece un pago por algún tipo de silencio. Es posible que Germán estuviera involucrado en algo más grave de lo que pensamos. La idea de que su hermano estuviera en peligro por las acciones de Germán se cernía sobre ella como una sombra. Mientras las horas pasaban, Clara y Laura comenzaron a hilar la historia detrás de Germán. En una búsqueda frenética por más información, Clara recordó un viejo periódico que había visto en la casa de su abuela. Se trataba de un artículo que hablaba sobre un escándalo de lavado de dinero vinculado a la familia Alonso, años atrás. «Necesitamos esos viejos archivos de periódico. Hay algo que podría estar conectado. La historia se repite, y creo que Germán ha seguido el mismo camino», dijo Clara, la emoción apoderándose de su voz. Decididas a buscar más pruebas, Clara y Laura se dirigieron a la biblioteca pública de la ciudad. El lugar estaba relativamente vacío, lo que les dio la libertad de buscar sin interrupciones. Se dirigieron a la sección de periódicos antiguos, y Clara se sumergió en las páginas amarillentas, buscando cualquier referencia que pudiera vincular a Germán con los escándalos pasados. «¡Aquí está!», exclamó Clara, sosteniendo un artículo desgastado. «Mira esto». Hablaba sobre una serie de desapariciones de dinero en la empresa. Germán era sólo un niño, pero su padre estaba en el centro de la investigación. Laura se acercó rápidamente, sus ojos iluminándose. «Esto es oro». Si podemos demostrar que Germán siguió los pasos de su padre, eso podría ser el punto de inflexión que necesitamos. Mientras examinaban el artículo, Clara recordó algo más. Había una antigua amiga de la familia, una mujer llamada Teresa, que había sido asistente de don Alonso y conocía los entresijos de los negocios familiares. Ella podría tener más información sobre Germán y su relación con su padre. Necesitamos contactarla. Clara y Laura salieron de la biblioteca, el corazón acelerado por la emoción de lo que habían descubierto. La noche había caído y la ciudad estaba bañada en luces parpadeantes. A medida que se dirigían a casa, el sonido de sus pasos resonaba en la acera vacía. Sabían que el tiempo se estaba agotando, pero la esperanza comenzaba a florecer. A la mañana siguiente, Clara se preparó para visitar a Teresa. La casa de Teresa estaba situada en un vecindario tranquilo y cuando Clara tocó el timbre, la ansiedad la invadió. Sin embargo, también sabía que esta era su oportunidad para obtener respuestas. «Clara, querida», saludó Teresa, abriendo la puerta con una cálida sonrisa. «No te esperaba. ¿Qué te trae por aquí?» «Necesito hablar contigo sobre Germán y la familia Alonso. Es muy importante», dijo Clara, sintiendo que la urgencia en su voz resonaba con fuerza. «¿Germán, qué ha pasado?», preguntó Teresa, su expresión cambiando rápidamente a preocupación. «Es sobre Miguel. Está siendo acusado de un crimen que no cometió y creo que Germán está involucrado en algo más oscuro. Estoy tratando de descubrir la verdad», explicó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Teresa la miró fijamente y por un momento, Clara sintió que el aire se volvía denso. Germán siempre ha sido un chico problemático. Desde pequeño mostró una tendencia a involucrarse en cosas turbias, pero no puedo hablar demasiado. La familia Alonso ha tenido sus secretos y la última vez que hablé, no fue bien recibido. Clara apretó los puños, sintiendo la tensión en el aire. «Por favor, Teresa, necesito que hables. Miguel no tiene nada que ver con esto, y debemos detener a Germán antes de que sea demasiado tarde». Teresa suspiró, como si la carga de sus palabras le pesara en el corazón. «Hay algo que sé, algo que nunca se ha contado. Cuando don Alonso estaba vivo, había muchas cosas que se discutían en privado y no siempre eran limpias. Germán quería el control del negocio y no se detendría ante nada para obtenerlo». Clara sintió que la angustia y la determinación se entrelazaban en su interior. «¿Sabes algo sobre el dinero que desapareció en la empresa?» «Sí», respondió Teresa bajando la voz. Germán estaba involucrado. Tuvo acceso a los registros financieros y se rumoreaba que hacía tratos ilegales. Pero cuando su padre lo descubrió, las cosas se volvieron tensas. «Creo que eso llevó a su muerte». La revelación cayó como un rayo sobre Clara. «¿Estás diciendo que Germán podría haber tenido algo que ver con la muerte de su padre?» preguntó, su voz temblando de incredulidad. «No puedo confirmarlo, pero no sería la primera vez que alguien se deshace de un obstáculo», dijo Teresa, su voz llena de preocupación. «Germán siempre ha sido capaz de hacer lo que sea necesario para salir adelante». Con la información que Clara había recopilado, se sentía más cercana que nunca a la verdad. Germán era el hilo oscuro que ataba todo junto y sus acciones habían tenido consecuencias devastadoras. Pero Clara sabía que necesitaba más que rumores. Necesitaba pruebas concretas. «Gracias, Teresa. Esto es crucial», dijo Clara, su voz llena de gratitud. «Te prometo que haremos lo posible para exponer la verdad. No permitiré que mi hermano pague por los crímenes de Germán». A medida que salía de la casa de Teresa, Clara sintió que la determinación ardía en su interior. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, y la historia de Germán se estaba revelando como un oscuro laberinto de mentiras y corrupción. Esa noche, Clara se reunió con Laura para compartir todo lo que había aprendido. El plan comenzaba a tomar forma, y ambas sabían que la verdad estaba al alcance, pero la batalla apenas estaba comenzando. Con cada nueva revelación, la historia de la familia Alonso se oscurecía, y la lucha de Clara para salvar a Miguel se volvía más peligrosa. Mientras se preparaban para el siguiente paso, la sombra de Germán se cernía sobre ellas, pero Clara no se dejaría intimidar. La lucha por la justicia estaba a punto de intensificarse, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Rebeca se sentó en su habitación, la luz tenue del atardecer filtrándose a través de las cortinas. Aunque la casa de la familia Alonso era un símbolo de riqueza y estatus, en su interior, Rebeca se sentía atrapada, rodeada por la presión de las expectativas familiares y el creciente conflicto en su corazón. Sabía que el juicio de Miguel se estaba llevando a cabo, y cada día que pasaba, la culpa la consumía un poco más. No podía evitar recordar la noche fatídica, cuando había escuchado a su padre y a Germán discutir acaloradamente. Habían estado en el estudio, y la tensión en la sala era palpable. La voz de su padre, normalmente serena, había elevado el tono, llena de indignación y decepción. «No puedo seguir ignorando lo que estás haciendo, Germán. Estoy dispuesto a llevarte ante las autoridades si es necesario», había dicho don Alonso, su voz resonando en la casa. Rebeca había permanecido en la parte superior de la escalera, inmóvil y temerosa, escuchando cada palabra. En su interior, una tormenta de emociones luchaba por salir. La lealtad hacia su familia, el miedo a lo que Germán podría hacer, y la creciente duda sobre la verdad que había estado ignorando. Desde el juicio, la imagen de Miguel había empezado a tomar forma en su mente. Se había presentado como un monstruo ante los medios, pero en sus recuerdos, siempre había visto a Miguel como un chico amable, un joven trabajador que había hecho todo lo posible por ayudar a su familia. La brecha entre lo que decía su hermano y lo que ella sabía en su corazón se iba ampliando. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación, la culpa comenzó a ser abrumadora. Se dio cuenta de que había estado callada, permitiendo que Germán dictara la narrativa de los acontecimientos. «Debo hacer algo», pensó, sintiendo la necesidad de actuar. Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro, reflexionando sobre lo que había presenciado y la responsabilidad que sentía de hacer lo correcto. Con cada paso, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Podía traicionar a su hermano, arriesgando la relación que habían construido a lo largo de los años? ¿Y si Germán tenía razón? ¿Qué sucedería si ella hablaba y resultaba que Miguel realmente había cometido el crimen? Pero la certeza de que algo no encajaba la empujaba a buscar respuestas. Decidida a enfrentar sus miedos, Rebeca se dirigió a la oficina de su madre, donde doña Isabel trabajaba, revisando documentos y atendiendo llamadas. «Mamá», dijo Rebeca, su voz temblando. «¿Podemos hablar? Necesito entender lo que ha estado sucediendo». Doña Isabel levantó la vista, sorprendida. «¿De qué hablas, hija? Ahora no es un buen momento». «Es sobre Miguel. Siento que no está bien lo que está pasando. Germán se está comportando de una manera extraña y estoy preocupada», insistió Rebeca, la angustia reflejada en su rostro. «Rebeca, Miguel es un asesino. Ha confesado», respondió su madre, tratando de mantener la calma. «No podemos permitir que sus crímenes arruinen nuestra reputación. La familia Alonso debe permanecer intacta». Pero las palabras de su madre no resonaron con Rebeca. «¿Y qué pasa con la verdad? ¿Y si no es culpable? ¿Qué si Germán está mintiendo?», cuestionó, sintiéndose más segura de sus dudas. Doña Isabel se enderezó. Su expresión se tornó en una mezcla de sorpresa y desdén. «No hables de esa manera, Rebeca. Germán sabe lo que hace. La familia debe unirse en estos momentos difíciles». «¿Unirse para proteger a un mentiroso?», exclamó Rebeca, sintiendo que su voz se alzaba. «No puedo seguir así, mamá. Siento que hay más en esta historia. Necesito saber la verdad, incluso si duele». La mirada de su madre se endureció y el silencio se hizo pesado entre ellas. Rebeca sintió que se estaba rompiendo una barrera, una línea que había estado trazada por la lealtad familiar y la verdad. «Lo que estás haciendo es peligroso, Rebeca. No subestimes a Germán. No quiero que te metas en problemas», advirtió Doña Isabel, su voz temblando con una mezcla de miedo y desesperación. «No estoy dispuesta a quedarme callada. No puedo ver a un inocente ser condenado por las mentiras de Germán», respondió Rebeca, sintiendo que el fuego de la verdad la impulsaba. «Voy a encontrar la manera de ayudar a Miguel, y si eso significa enfrentar a Germán, lo haré». Con esas palabras, Rebeca abandonó la oficina, sintiendo un peso menos en sus hombros. Había tomado la decisión de buscar la verdad, y aunque le aterraba el costo, su determinación había sido sellada. Al día siguiente, contactó a Clara. Después de todo, había visto la lucha que Clara estaba llevando a cabo. Tal vez, juntas, podrían encontrar una forma de desenmascarar a Germán y salvar a Miguel. La alianza que estaban formando podría ser la clave para desterrar las sombras de la corrupción que se cernían sobre ellos. «Clara, necesito hablar contigo. Quiero ayudar en la investigación», dijo Rebeca, su voz llena de resolución. «Rebeca, eso es un gran paso», respondió Clara, sorprendida pero agradecida. «Cualquier información que tengas sobre Germán puede ser valiosa. Juntas, tenemos una oportunidad real de hacer justicia». Mientras Rebeca se preparaba para unirse a la lucha, comprendía que el camino sería peligroso. La lealtad a su familia se enfrentaría a su deseo de hacer lo correcto. Pero en ese momento, el eco de su padre resonaba en su mente, advirtiéndole que no debía dejar que el miedo la dominara. Con la decisión tomada, Rebeca sabía que enfrentaría lo que fuera necesario para proteger a Miguel. La batalla por la verdad estaba en marcha, y por primera vez se sintió realmente libre. Santiago caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la culpa y el miedo en su pecho. Había pasado semanas en la oscuridad, escondido de la mirada inquisitiva de Germán, y el peso del escándalo que había estallado alrededor del juicio de Miguel. Desde el momento en que su amigo fue arrestado, Santiago había estado atormentado por la decisión de permanecer en silencio. Esa mañana, un impulso lo llevó a dirigirse hacia el taller donde había trabajado junto a Miguel. Al entrar, el familiar sonido de herramientas y conversaciones en voz baja lo recibió. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. Había una carga de tristeza que permeaba cada rincón. Al verlo, algunos de sus compañeros levantaron la vista, y Carlos se acercó a él con un rostro de preocupación. —Santiago, ¿dónde has estado? Todos estamos preocupados por ti —le dijo, buscando en sus ojos una respuesta. —No quiero hablar de eso. Solo... Vine a ver cómo estaban las cosas —respondió Santiago, sintiendo la culpa apretando su garganta. A pesar de la preocupación de sus compañeros, sabía que no podía contarles la verdad. La lealtad hacia Germán y el miedo a sus represalias lo habían mantenido en silencio demasiado tiempo. Fue en ese momento que Clara entró en el taller, su energía y determinación iluminando la sala. Al ver a Santiago, su mirada se llenó de esperanza. —¡Santiago! Necesitamos hablar contigo —dijo, acercándose a él. Santiago se sintió atrapado. Había sido amigo de Miguel desde la infancia, pero la sombra de Germán lo mantenía paralizado. —¿De qué se trata? —preguntó, tratando de mantener la voz firme. —Es sobre Miguel. Estoy trabajando en su defensa, y necesitamos a alguien que pueda contar lo que sucedió la noche del asesinato —explicó Clara, su mirada fija en él. Santiago dudó, el miedo en su interior compitiendo con el deseo de ayudar a su amigo. —No sé si pueda —Germán. —Él me ha advertido sobre hablar —dijo, sintiendo la presión aumentar. —Germán no puede seguir saliéndose con la suya. Tu testimonio podría salvar a Miguel. Sabemos que escuchaste la discusión entre don Alonso y Germán esa noche. —Necesitamos que hables —insistió Clara, su voz llena de urgencia. Santiago sintió una batalla interna. La lealtad hacia su amigo se entrelazaba con la necesidad de hacer lo correcto. Recordó la furia en la voz de don Alonso, la desesperación en su mirada. Si no se atrevía a hablar, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar Miguel por su silencio? —¿Qué pasará si Germán se entera de qué hablo? —preguntó Santiago, su voz temblando. —Él no se detendrá ante nada para protegerse. —Lo sé, pero si no hablamos ahora perderemos a Miguel. Este es el momento de actuar. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y tú tienes el poder de ayudar a que eso suceda —respondió Clara, sus ojos reflejando determinación. La sinceridad en la voz de Clara resonó en Santiago. Recordó los días felices en el taller, las risas compartidas con Miguel y la amistad que habían cultivado. —Está bien, haremos esto —dijo, su voz firme. —No quiero ver a mi amigo condenado por un crimen que no cometió. Con esa decisión, Santiago se unió a Clara y a Laura en la búsqueda de la verdad. Se encontraron en un café tranquilo, donde podían hablar sin miedo a ser escuchados. La atmósfera era tensa, pero la determinación brillaba en sus ojos. —¿Qué quieres que cuente? —preguntó Santiago, sintiéndose un poco más seguro ahora que había tomado la decisión. —Necesitamos que hables sobre lo que escuchaste, la discusión entre Germán y su padre. Cualquier detalle que puedas recordar —dijo Clara tomando notas. Santiago asintió, recordando la noche fatídica. Estaba trabajando en el taller cuando Germán llegó, visiblemente alterado. Podía escuchar los gritos desde el estudio. Don Alonso estaba furioso. Germán había estado metido en negocios oscuros y su padre lo descubrió. —Escuché palabras como traición y te haré pagar —relató, su voz temblando con la intensidad del recuerdo. —¿Estuviste presente durante el asesinato? —preguntó Laura, su interés aumentado. —No, pero después escuché a Germán hablar de una manera extraña. Supe que había algo más detrás de la discusión. No podía ignorarlo —confesó Santiago, sintiendo el peso de su conciencia. Clara se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. —Esto es crucial, Santiago. Si podemos conectar lo que escuchaste con las pruebas que hemos reunido, podremos exponer a Germán. La conversación fluyó, y Santiago comenzó a abrirse sobre los secretos que había guardado. Habló de la influencia que Germán tenía en el taller y cómo había manipulado a todos a su alrededor. Clara y Laura escucharon atentamente, anotando cada detalle. A medida que la conversación avanzaba, Clara sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La sombra de Germán se hacía más evidente, y la determinación de Santiago era una luz que iluminaba su camino. Finalmente, después de largas horas de conversación, Clara y Laura se sintieron más preparadas que nunca para enfrentar a Germán. Habían reunido pruebas, testimonios y la valiente decisión de Santiago para ayudar a Miguel. —Estamos contigo en esto, Santiago. Tu voz es importante. Juntos podemos salvar a Miguel —dijo Clara, sintiendo que una nueva fuerza los unía. Santiago asintió, sintiendo que por primera vez en semanas la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. A pesar del miedo que aún lo atormentaba, sabía que era hora de actuar. Mientras se despedían, Santiago sintió que su lealtad hacia Miguel estaba ganando terreno sobre el miedo. Había tomado la decisión de hablar y no podía mirar hacia atrás. El camino hacia la verdad sería peligroso, pero él estaba listo para enfrentar los riesgos. La lucha por la justicia había comenzado, y Santiago finalmente estaba listo para ser parte de ella. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la pequeña oficina que Clara, Laura y Santiago habían estado utilizando como base de operaciones. La atmósfera estaba cargada de determinación mientras revisaban las notas, documentos y testimonios que habían reunido en su búsqueda de la verdad. Era un momento crítico. Cada pieza de información era un paso más cerca de desenmascarar a Germán y liberar a Miguel. Tenemos que organizar toda esta información antes de llevarla a las autoridades, sugirió Laura, su voz resonando con energía. Cada detalle cuenta, y no podemos permitirnos un solo error. Clara asentía, revisando los archivos que Santiago había traído. Necesitamos establecer una línea de tiempo. ¿Cuándo sucedieron las cosas? ¿Qué pruebas tenemos que conecten a Germán con las actividades ilegales? Santiago, sentado al borde de la mesa, comenzó a hablar. Lo que escuché esa noche en el taller y la discusión entre Germán y su padre fueron cruciales. Germán no solo estaba enojado, estaba desesperado. Había mucha presión sobre él por parte de su padre, y la idea de perder todo lo que había construido lo volvió imprudente. Clara tomó una hoja de papel y comenzó a escribir. Vamos a crear un esquema que muestre cómo se relacionan los eventos. Necesitamos conectar los puntos entre la discusión, las transacciones sospechosas y el momento en que Miguel fue arrestado. Mientras trabajaban, la mente de Clara divagaba hacia la figura de Germán. Sabía que su hermano estaba atrapado en una trampa tejida con mentiras y manipulaciones, pero ahora también tenía que pensar en el peligro que representaba Germán. Había logrado ocultar su oscuro pasado, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Voy a buscar más información sobre los antecedentes de Germán. Tal vez haya algo más que podamos usar en su contra, decidió Laura, tomando su abrigo. ¿Alguien quiere acompañarme? No, creo que deberías ir sola. Lo mejor es que no se vea que estamos trabajando juntas en esto. No quiero que Germán empiece a sospechar, sugirió Clara, sintiendo la presión aumentar. No podemos permitir que nos atrapen. Laura asintió y después de revisar su plan, salió con determinación. Clara se quedó en la oficina con Santiago, ambos conscientes de que el tiempo se estaba agotando. Sabían que la fecha de ejecución de Miguel se acercaba rápidamente y cada minuto contaba. Mientras Clara revisaba nuevamente los documentos, un pequeño papel arrugado atrapó su atención. Era un antiguo recibo de una transacción en efectivo que habían encontrado en los archivos de Javier. Su corazón se aceleró al ver que el nombre de Germán estaba en la parte superior. Santiago, ven aquí, llamó, su voz llena de emoción. Mira esto. Santiago se acercó y observó el papel en la mano de Clara. ¿Qué es? Es un recibo de una transacción que Germán realizó justo antes de la muerte de su padre. Es extraño, ¿no crees? ¿Por qué haría un pago en efectivo a alguien que no está relacionado con sus negocios? Preguntó Clara, sintiendo que cada pieza del rompecabezas se estaba alineando. Esto podría ser crucial. Si podemos rastrear a quién le pagó, eso podría abrir un nuevo camino en nuestra investigación, respondió Santiago, su voz llena de esperanza. Con una nueva energía comenzaron a investigar el origen del pago. Clara tomó su computadora portátil y se puso a buscar. Al principio la búsqueda fue lenta, pero después de unos minutos logró encontrar un número de teléfono asociado a la cuenta del receptor. Aquí hay algo. Parece que este número pertenecía a un antiguo socio de la familia Alonso. Anunció, su voz vibrante de emoción. ¿Sabemos quién es? Preguntó Santiago, intrigado. Un tal Eduardo Ruiz. Según los registros, él estuvo involucrado en varios negocios con la familia. Hay rumores de que sus operaciones estaban relacionadas con actividades ilegales, explicó Clara, su mente trabajando a mil por hora. Debemos averiguar más sobre él y su conexión con Germán. Podríamos intentar encontrarlo. Si hay una conexión entre él y la familia Alonso, puede que tenga información valiosa, sugirió Santiago. Sí, pero debemos ser cuidadosos. Germán no se detendrá ante nada para protegerse, advirtió Clara, recordando las amenazas que había oído. Justo en ese momento, Laura regresó, llevando un aire de emoción. Chicas, no van a creer lo que encontré, dijo, con una sonrisa triunfante. Pude hablar con una fuente dentro de la empresa de la familia Alonso. Dijo que hay rumores sobre un nuevo negocio de lavado de dinero que Germán ha estado manejando. ¿En serio? Eso es increíble, exclamó Clara, sintiendo que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo. Necesitamos averiguar cómo está involucrado y quiénes más son parte de esto. También me dijeron que hay documentos en las oficinas de la empresa que podrían vincular a Germán con estos negocios oscuros. Pero están bien protegidos. Tendremos que ser estratégicos, explicó Laura, su voz llena de emoción. Con la información fluyendo entre ellos, Clara sintió que la determinación se intensificaba. Era el momento de llevar su investigación a un nivel más alto. Sabían que estaban al borde de descubrir algo grande, algo que podría cambiar el rumbo del juicio de Miguel. Voy a llamar a Javier. Quizás él tenga alguna idea de cómo entrar en la oficina y obtener esos documentos. No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape, propuso Clara, su mente trabajando rápidamente. Mientras Clara se comunicaba con Javier, Santiago y Laura intercambiaron miradas llenas de determinación. Habían estado lidiando con la sombra de Germán, pero ahora, armados con pruebas y conexiones, estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba. La lucha por la verdad estaba a punto de intensificarse, y Clara sabía que el tiempo no estaba de su lado. Con cada nuevo descubrimiento, se acercaban más a desenmascarar la red de corrupción que había mantenido a su hermano encarcelado. Estaba lista para luchar hasta el final, sin importar el precio. El sol se había ocultado, y la noche había caído sobre la ciudad, envolviendo todo en una oscuridad inquietante. Clara, Laura y Santiago se reunieron en el pequeño departamento de Clara, donde el aire estaba cargado de anticipación y tensión. Habían estado trabajando incansablemente, reuniendo información y trazando conexiones, pero ahora estaban a punto de dar un gran paso hacia la verdad. Javier nos dijo que los documentos están en la oficina principal de la empresa, comenzó Clara, mientras revisaba las notas que había tomado. Si logramos obtenerlos, podremos demostrar la implicación de Germán en los negocios ilegales, pero tenemos que ser estratégicos. No podemos dejar que nos atrapen. Laura, siempre pragmática, asintió. He estado pensando en cómo podemos entrar. La oficina tiene seguridad, pero he conseguido un mapa de la empresa que nos muestra todas las entradas y salidas. Podríamos entrar por la parte trasera, donde la seguridad es más laxa en horas nocturnas. Santiago, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir, se unió a la conversación. Si encontramos la documentación adecuada, podría ser el golpe decisivo para el caso de Miguel. Esto podría demostrar que Germán ha estado involucrado en actividades criminales durante años. Exacto, necesitamos actuar rápido. La ejecución de Miguel se aproxima y cada minuto cuenta, dijo Clara, su determinación creciendo. Mientras discutían el plan, Clara no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado. Pero el deseo de salvar a su hermano superaba su temor. Era el momento de dar un paso adelante, y nada la detendría. Esa noche, cuando la luna brillaba intensamente en el cielo, Clara, Laura y Santiago se dirigieron a la sede de la familia Alonso. La empresa era un edificio imponente. Sus paredes de vidrio reflejaban la luz de la luna, creando una atmósfera que se sentía casi surrealista. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. Recuerda, debemos ser sigilosos. Si algo sale mal, necesitamos un plan de escape, susurró Laura, su voz llena de seriedad. Clara asintió, su mente enfocada. Santiago, tú te encargarás de mantener la vigilancia en la entrada trasera. Si ves a alguien acercarse, avísanos de inmediato. Santiago se acomodó, listo para su tarea. Entendido. Solo asegúrense de que no los atrapen, respondió, sintiendo la presión de la situación. Clara y Laura se dirigieron hacia la parte trasera del edificio, donde las luces eran más tenues. A medida que se acercaban a la entrada, Clara se dio cuenta de que este momento podría cambiarlo todo. Con el mapa en la mano, buscó la puerta que los llevaría a la oficina principal. Una vez dentro, se encontraron en un pasillo oscuro y vacío. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Clara lideraba el camino, siguiendo las indicaciones del mapa. Mientras avanzaban, el silencio se volvía cada vez más pesado, y la tensión aumentaba con cada paso que daban. Esta es la puerta, susurró Clara, señalando una puerta cerrada al final del pasillo. El corazón le latía con fuerza, y la adrenalina recorría su cuerpo mientras intentaba abrir la cerradura. Debemos ser rápidos. Laura miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más. Vamos, Clara, tienes que hacerlo antes de que alguien aparezca. Con un giro rápido de la manija, la puerta se abrió lentamente. El aire en la oficina era frío, y la oscuridad se mezclaba con la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas. Clara sintió una punzada de nerviosismo al cruzar el umbral. ¿Qué estás buscando? preguntó Laura, mientras entraba detrás de ella. Cualquier documento que se relacione con los negocios de Germán. Necesitamos pruebas tangibles, respondió Clara, su voz tensa. Mientras revisaban los archivos en los estantes, Clara sintió que el tiempo se escapaba. Buscó en los archivadores, revisando documentos, contratos y reportes financieros. Sin embargo, todo parecía en orden, y la frustración comenzaba a apoderarse de ella. Clara, mira esto, dijo Laura, sosteniendo un archivo que había encontrado. Este documento parece ser una lista de transacciones. Hay varios nombres que no reconozco. ¿Puedes ver si hay algo relacionado con Germán? preguntó Clara, su corazón latiendo con esperanza. Laura revisó rápidamente el documento y su expresión cambió. Aquí, mira, este nombre aparece varias veces. Se trata de Eduardo Ruiz, el socio de la familia Alonso. Clara sintió una oleada de emoción. Esto es perfecto. Si podemos demostrar que Germán estaba haciendo negocios con él, podría vincularlo a las actividades ilegales. Mientras revisaban más documentos, el sonido de pasos resonó por el pasillo. Clara y Laura se congelaron, el corazón en la garganta. Rápido salgamos de aquí, susurró Clara, empujando a Laura hacia la puerta. ¿Y Santiago? preguntó Laura, su voz llena de miedo. Debemos salir primero. No podemos arriesgarnos a ser atrapadas, dijo Clara, mientras se movían con cuidado hacia la salida. A medida que se acercaban a la puerta, el sonido de pasos se hacía más fuerte. Clara giró la manija y salió al pasillo, donde el temor se apoderó de ella al darse cuenta de que Santiago no estaba a la vista. —¡Santiago, ¿dónde estás? —gritó, su voz resonando en la oscuridad. —¡Aquí! —respondió Santiago, saliendo de una esquina con una expresión de pánico. —Los guardias están cerca. Debemos irnos. Ahora. Las tres personas se movieron rápidamente, buscando la salida mientras el sonido de las voces se acercaba. El tiempo estaba en su contra y el peligro se cernía sobre ellos. La adrenalina pulsaba a través de sus venas mientras corrían hacia la puerta trasera, sintiendo que la libertad estaba al alcance, pero aún llena de riesgo. Finalmente, lograron salir del edificio y se detuvieron en la sombra de un callejón. Clara, Laura y Santiago se miraron, sus rostros pálidos pero aliviados. —¡Lo logramos! —exclamó Clara, sintiendo que la tensión se desvanecía momentáneamente. —Pero no podemos detenernos ahora. Necesitamos analizar lo que encontramos y seguir adelante. Esto podría ser lo que necesitamos para demostrar la inocencia de Miguel —dijo Laura, respirando con dificultad. Clara asintió, sintiendo que el camino hacia la verdad se estaba despejando, aunque el peligro siempre estaba presente. Habían dado un paso importante, pero la batalla estaba lejos de terminar. La conexión con Germán era más profunda de lo que habían imaginado, y estaba decidida a llevar su investigación hasta el final. Mientras regresaban a casa, una nueva determinación ardía en el corazón de Clara. El tiempo se estaba agotando, pero ahora tenían las herramientas necesarias para cambiar el rumbo del juicio. Estaba lista para enfrentar a Germán y luchar por la verdad, sin importar lo que eso significara. La noche era oscura y silenciosa, con el eco de las calles vacías resonando en el aire. Clara, Laura y Santiago se habían reunido en la casa de Clara para examinar los documentos que habían recuperado de la oficina de la familia Alonso. Habían trabajado incansablemente, pero ahora era el momento de profundizar en lo que había sucedido aquella fatídica noche en la que don Alonso perdió la vida. Necesitamos reconstruir los eventos de esa noche, dijo Clara, abriendo los archivos que habían encontrado. Cada detalle puede ser crucial. La conversación entre Germán y su padre es clave, y Santiago, tú fuiste testigo de lo que sucedió. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar la discusión. Todo pasó tan rápido, pero sé que Germán estaba furioso. Su padre lo estaba confrontando sobre sus tratos. Recuerdo que gritaban. ¿Podrías describir exactamente lo que escuchaste? Preguntó Laura, su mirada intensa. Cualquier frase, cualquier palabra podría ser vital. Santiago se sentó en la mesa, cerrando los ojos para concentrarse en sus recuerdos. Estaba en el taller, pero la ventana del estudio estaba abierta. Escuché a mi amigo gritar, te haré pagar por esto, viejo. Su voz temblaba mientras continuaba. Don Alonso le respondió que no permitiría que su hijo continuara con esos negocios oscuros que lo iba a entregar a la policía. El rostro de Clara se tornó serio. Esto es lo que necesitamos. Germán estaba desesperado por proteger su secreto, pero no sólo eso. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su control. Y luego... Escuché algo más, continuó Santiago, su voz ahora más baja. Alguien entró a la habitación. No sé quién era, pero era una figura oscura. Escuché un golpe fuerte y luego todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado mientras sus palabras flotaban en la habitación. Clara sintió que su corazón se aceleraba. ¿Alguien más estaba allí? ¿Puede ser que Germán tuviera cómplices? Es posible, respondió Santiago, sintiendo que la culpa lo devoraba. No puedo asegurar qué pasó exactamente, pero... La última vez que vi a don Alonso parecía temeroso. Había un miedo en su mirada que nunca olvidaré. Laura frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. Esto puede ser la conexión que necesitamos para demostrar que Germán tenía motivos. La desesperación de su padre podría haberlo llevado a actuar de manera violenta. Necesitamos más pruebas. Clara, ahora llena de determinación, recordó el recibo que habían encontrado. Si podemos vincular a Germán con alguien que estuvo en esa escena, eso podría ser el hilo que desenrede toda la historia. ¿Qué tal si buscamos más información sobre los contactos de Germán? Sugirió Laura. Tal vez haya más personas que hayan estado cerca de él esa noche. Con un nuevo sentido de propósito, comenzaron a revisar los documentos que habían encontrado, buscando cualquier pista que pudiera conducir a una conexión más clara. A medida que revisaban los nombres y los registros de llamadas, Clara sintió que la tensión crecía. Cada momento contaba. Finalmente, Laura levantó la vista, su expresión iluminándose. Miren esto. Aquí hay un número de teléfono asociado a una llamada realizada la noche del asesinato. Es de un conocido de Germán que ha estado involucrado en negocios turbios en el pasado. ¿Puedes rastrear a esa persona? Preguntó Clara, la emoción elevándose en su pecho. Voy a intentarlo, respondió Laura, y comenzó a buscar en su computadora portátil. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Tenían la posibilidad de descubrir la verdad y no se detendrían hasta conseguirlo. Mientras tanto, Santiago seguía pensando en la noche del asesinato. La imagen de don Alonso, asustado y confrontando a su hijo, se repetía en su mente. Debo hacer lo correcto. No puedo seguir siendo parte del silencio, murmuró, sintiendo el peso de su decisión. Lo harás, Santiago, dijo Clara, apoyando su mano en su hombro. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Con esa convicción, Clara, Laura y Santiago continuaron su investigación, cada vez más cerca de descubrir la verdad que podría salvar a Miguel. La imagen de la noche fatal se iba aclarando, y la red de mentiras y corrupción que rodeaba a Germán comenzaba a desmoronarse. La lucha por la justicia estaba en marcha, y Clara estaba decidida a no descansar hasta que cada piedra fuera removida y cada secreto expuesto. La historia de su hermano merecía ser escuchada, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para asegurarse de que se hiciera justicia. Mientras la noche avanzaba, el peso de la verdad parecía más cercano que nunca. Clara sabía que el final de su lucha estaba a la vista, pero también era consciente de que el peligro seguía al acecho. No se detendría hasta que la verdad prevaleciera. El aire en la ciudad estaba cargado de tensión, y la oscuridad se cernía sobre la vida de Clara, Laura y Santiago. Después de descubrir el número de teléfono que conectaba a Germán con un conocido involucrado en actividades ilegales, Clara sentía que cada paso que daban se volvía más peligroso. Germán había estado siempre un paso adelante, y ahora que su red de mentiras comenzaba a desmoronarse, el joven no dudaría en actuar. Clara se despertó temprano esa mañana, el sol apenas asomándose en el horizonte. Había pasado la noche revisando los documentos y pensando en los próximos pasos. Tenían que ser rápidos, y aunque su determinación crecía, un escalofrío de inquietud la recorría. Se dio cuenta de que no sólo estaban arriesgando su futuro, sino también sus vidas. Mientras se preparaba, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Laura, su voz tensa y preocupada. —Clara, tenemos un problema. Germán ha estado preguntando por ti y Santiago. El corazón de Clara se detuvo por un momento. —¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Un amigo en la empresa me dijo que Germán estaba haciendo llamadas, intentando descubrir quién está detrás de la investigación. —Está asustado, pero también enfadado —explicó Laura, su voz resonando con un tono de advertencia. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. —No podemos permitir que sepa lo que estamos haciendo. Necesitamos un plan. —Reúnete conmigo y Santiago. Hablaremos de cómo manejar esto —respondió Laura, cerrando la conversación. Clara se vistió rápidamente, sintiendo que la urgencia de la situación se intensificaba. Cuando llegó a la pequeña cafetería donde se habían estado encontrando, vio a Santiago y Laura sentados en una esquina. La atmósfera era densa, y una preocupación palpable colgaba en el aire. Se acercó y se sentó, su mente llena de preguntas. —¿Qué vamos a hacer? —preguntó Clara mirando a ambos. —Germán no se detendrá ante nada. Sabemos lo que es capaz de hacer. Santiago se frotó las manos nervioso. —No podemos dejar que nos atrape. —Necesitamos mantener un perfil bajo y no hacer movimientos precipitados. Pero no podemos rendirnos. La verdad está a nuestro alcance, y no puedo permitir que Germán lo destruya todo. Además, sabemos que está amenazando a Miguel. No podemos quedarnos de brazos cruzados —insistió Clara, su determinación iluminando su voz. —Tal vez deberíamos reunir más pruebas antes de hacer nuestro próximo movimiento. Si podemos obtener información de otras personas que hayan trabajado con Germán, podríamos tener más respaldo para nuestra historia —sugirió Laura, tratando de mantener la calma en la situación. Sin embargo, Clara no podía ignorar la creciente ansiedad en su interior. La vida de su hermano estaba en juego, y cada segundo contaba. —Necesito saber qué está tramando Germán. Si se entera de que estamos investigando, podría intentar hacer que se silencie a cualquiera que hable. Mientras discutían sus opciones, Clara notó que la puerta de la cafetería se abrió bruscamente, y Germán entró, su presencia dominando la sala. Llevaba un traje oscuro, y su mirada estaba afilada como una daga. La tensión en el aire se volvió palpable, y Clara sintió que su corazón se detenía. —¿Qué está pasando aquí, chicos? —preguntó Germán, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. —¿Hablando de negocios? Laura y Santiago intercambiaron miradas nerviosas, pero Clara mantuvo la mirada fija en él. —Estamos hablando de lo que sea necesario para salvar a Miguel. Ya sabes, un amigo en apuros. Germán se acercó a la mesa. Su sonrisa se volvió más fría. —Mira, no quiero que te metas en problemas, Clara. Es un buen consejo. La gente se ha metido en problemas por menos. —¿Qué quieres decir con eso, Germán? Clara le retó, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. —¿Crees que puedes asustarnos con amenazas vacías? —Te lo estoy diciendo por tu propio bien —dijo Germán, acercándose un poco más. —Tienes que dejar de jugar a ser la heroína. Esto no es un cuento de hadas. Hay cosas que no entiendes. A veces, las decisiones tienen consecuencias muy severas. Clara sintió que su piel se erizaba ante su mirada amenazante. —No voy a dejar de luchar por la verdad. Si Miguel es inocente, lo demostraré, sin importar lo que digas. Germán inclinó la cabeza, una expresión de diversión en su rostro. —Lo que quieras, pero recuerda que tengo mis propios métodos para lidiar con las situaciones, y no dudaré en hacer lo necesario para proteger lo que es mío. Con esas palabras, Germán se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando una atmósfera tensa en su estela. Clara, Laura y Santiago se miraron, sintiendo el peso de las palabras de Germán. —Esto está más serio de lo que pensábamos —dijo Santiago, su voz temblando. —Él no se detendrá. Tiene poder y conexiones. —Debemos actuar rápido y con cuidado —agregó Laura, su mirada decidida. —No podemos permitir que el miedo nos controle. La verdad es nuestra mejor defensa. Clara asintió, pero la amenaza de Germán seguía resonando en su mente. Sabía que la lucha por la justicia se había vuelto más peligrosa, y cada paso que daban podría llevarlos más cerca de la verdad o al borde del abismo. —Nosotros tenemos la información que necesitamos. Ahora es el momento de actuar, pero debemos hacerlo con inteligencia —concluyó Clara, su voz firme. —No me detendré hasta que Miguel sea libre. Mientras abandonaban la cafetería, Clara sentía que la sombra de Germán se cernía sobre ellos, pero también una nueva determinación. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar, y estaba lista para enfrentarse a lo que viniera, sin importar el costo. La noche era silenciosa, pero Clara no podía encontrar descanso. Después del encuentro tenso con Germán, la presión sobre ella y su equipo había aumentado. Había decidido que no podían actuar solos, necesitaban a alguien más en su esquina, alguien que pudiera ayudarles a navegar el peligroso mundo de la familia Alonso. Con esa idea en mente, Clara se reunió con Laura y Santiago en su departamento, la luz del escritorio iluminando sus rostros preocupados. —Creo que necesitamos buscar a alguien más que pueda ayudarnos —dijo Clara, su voz firme. —Alguien que conozca bien a la familia Alonso y sus negocios. —¿A quién tienes en mente? —preguntó Laura, inclinándose hacia adelante con curiosidad. —Rebeca —respondió Clara, sintiendo un impulso de esperanza. Ella ha estado en el centro de todo esto y creo que tiene información que podría ser crucial. Además, su lealtad a Germán puede estar tambaleándose. Podría estar dispuesta a ayudarnos. Santiago frunció el ceño. —¿Estás segura de que podemos confiar en ella? Germán es su hermano después de todo. —Lo sé, pero creo que hay un conflicto dentro de ella. Si Rebeca se da cuenta de que Germán está involucrado en algo más oscuro, podría decidir aliarse con nosotros —explicó Clara, sintiendo que la decisión estaba bien fundamentada. Laura asintió, sintiendo que podía ser una oportunidad. —Deberíamos intentar hablar con ella. Si la convencemos de que su hermano es un peligro, tal vez se sienta impulsada a actuar. Esa noche, Clara se dirigió a la casa de los Alonso, el corazón latiendo con fuerza mientras pensaba en lo que podía decirle a Rebeca. Al llegar, el ambiente en la mansión era sombrío. Las luces estaban apagadas en la mayoría de las habitaciones y el silencio era casi ensordecedor. Sin embargo, la puerta de Rebeca estaba entreabierta y Clara sintió que era el momento de entrar. —¡Rebeca! —llamó Clara suavemente, entrando en la habitación. —¿Estás aquí? Rebeca levantó la vista desde su escritorio, donde estaba revisando algunos papeles. Sus ojos reflejaban sorpresa y preocupación. —Clara, ¿qué haces aquí? Esto es peligroso. —Lo sé, pero necesito hablar contigo. Es sobre Germán y Miguel. Necesitamos tu ayuda —explicó Clara, sintiendo la urgencia en su voz. Rebeca se cruzó de brazos, mirando a Clara con una mezcla de desconfianza y curiosidad. —¿Ayuda? ¿Por qué debería involucrarme más en esto? Mi familia ya está sufriendo lo suficiente. —Porque Germán está manipulando todo y te está usando —dijo Clara, sintiendo que su voz se tornaba más fuerte. Miguel es inocente, y si no hacemos algo, podría ser ejecutado por un crimen que no cometió. Germán ha estado involucrado en negocios turbios y no se detendrá ante nada para protegerse. Rebeca se quedó en silencio, su mirada perdida en el vacío. Clara vio que su mente estaba trabajando, luchando contra la lealtad familiar y la búsqueda de la verdad. —Tu padre estaba preocupado por Germán. —La noche que murió escuchaste su discusión, ¿verdad? Sabes que Germán no es lo que aparenta —continuó Clara, intentando conectar los puntos. —Rebeca, tienes el poder de cambiar esto. Juntas podríamos sacar a la luz la verdad. —¿Y si Germán se entera de que estoy hablando contigo? —Él no es alguien a quien quieras desafiar, Clara. Tiene amigos en lugares peligrosos —respondió Rebeca, sintiendo que el miedo la envolvía. —Lo sé, pero quedarte en silencio no te protegerá. El riesgo de permanecer al lado de Germán es aún mayor. Tienes que decidir de qué lado estás —dijo Clara, su voz llena de convicción. Después de un momento de silencio tenso, Rebeca finalmente habló. —He visto lo que Germán es capaz de hacer. No puedo seguir ignorándolo. Estoy cansada de vivir con miedo —admitió, su voz quebrándose. —¿Entonces, te unirás a nosotros? —preguntó Clara, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. Rebeca asintió lentamente, sintiendo que su decisión se estaba formando. —Sí, quiero ayudar. No puedo dejar que mi hermano destruya a otros para protegerse. Voy a hacer lo correcto. Con esa declaración, Clara sintió que se estaba formando una nueva alianza. Sabía que Rebeca podía ser una aliada valiosa en la lucha por la verdad. La conversación se convirtió en un intercambio de ideas y estrategias sobre cómo podrían conectar a Germán con sus actividades ilegales. Las horas pasaron rápidamente mientras discutían los próximos pasos. Rebeca compartió detalles sobre el negocio familiar y las conexiones de Germán, su mente trabajando para construir un caso sólido. Clara y Laura escucharon atentamente, cada revelación arrojando más luz sobre la oscuridad que rodeaba a la familia Alonso. Finalmente, después de una larga noche de discusión, Clara sintió que el equipo estaba más fuerte que nunca. —Juntas, tenemos una oportunidad real de demostrar la verdad. No nos detendremos hasta que Miguel esté libre y Germán enfrente las consecuencias de sus actos —dijo Clara, la determinación brillando en sus ojos. —Estoy contigo —respondió Rebeca, sintiendo que había finalmente encontrado su lugar en esta lucha. —No me importa lo que pase. Haré lo que sea necesario para ayudar a Miguel y desenmascarar a mi hermano. Con la alianza formada, Clara, Laura y Rebeca se sintieron preparadas para enfrentarse a lo que viniera. La batalla por la verdad se intensificaba y ahora tenían una nueva fuerza de su lado. Mientras la luna brillaba en el cielo, Clara sabía que el tiempo se estaba agotando. Pero estaba lista para enfrentarse a Germán, para luchar por su hermano y para revelar la verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. La mañana se presentó gris y sombría, como si el cielo supiera que una tormenta estaba a punto de desatarse. Clara se despertó con un nudo en el estómago, sintiendo el peso del tiempo que se escurría entre sus dedos. La fecha de ejecución de Miguel se acercaba a pasos agigantados y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que debían actuar, y rápido. A las diez de la mañana, Clara, Laura y Santiago se reunieron en el pequeño apartamento de Clara, donde las sombras del pasado parecían acechar cada rincón. La mesa estaba desbordada con documentos, notas y fotografías, todas entrelazadas en su búsqueda desesperada de la verdad. El ambiente era eléctrico, lleno de una mezcla de determinación y ansiedad. «Hoy es el día decisivo», proclamó Clara, su voz resonando con fuerza. «No podemos permitir que se nos escape esta oportunidad. Si no actuamos ahora será demasiado tarde para Miguel». Laura se enderezó, su mirada intensa. «Necesitamos llevar esto al siguiente nivel. Si lo que hemos descubierto es suficiente, podemos exponer a Germán antes de que sea demasiado tarde». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Santiago, con la preocupación reflejada en su rostro. «Germán tiene conexiones y no se detendrá ante nada para protegerse». Clara respiró hondo, sintiendo que la determinación ardía en su interior. «Voy a llamar a Javier. Necesitamos su apoyo. Sin él, es posible que la policía no nos escuche». Con el pulso acelerado, Clara marcó el número de Javier, sintiendo que cada segundo contaba. El sonido del teléfono resonaba en la sala, aumentando la tensión. Finalmente, Javier respondió, y Clara sintió un rayo de esperanza al escuchar su voz. «Clara, ¿qué necesitas?», preguntó Javier, su tono profesional. «Necesitamos que nos ayudes a presentar nuestra evidencia sobre Germán. La situación es crítica y debemos actuar rápidamente», explicó Clara, sintiendo que cada palabra era crucial. «Voy a hacer lo que pueda. Estoy en la comisaría ahora mismo. Ven y reúnete conmigo. Es hora de que esto salga a la luz», respondió Javier, con un sentido de urgencia. La tensión en la habitación se volvió palpable cuando Clara colgó. «Él está dispuesto a ayudarnos. Debemos acudir a la comisaría y presentar nuestra información. Esta puede ser nuestra última oportunidad». El grupo se dirigió a la comisaría, el bullicio de la actividad policial resonando a su alrededor. Clara sintió que la adrenalina corría por sus venas. Cada paso que daban era un acercamiento a la verdad y un riesgo que estaban dispuestos a asumir. Al llegar a la comisaría, el inspector los recibió, su rostro grave, mientras los guiaba hacia una sala de interrogatorios. «¿Qué tienen para mí?», preguntó, mirándolos con escepticismo. Clara tomó la iniciativa. «Hemos reunido pruebas que vinculan a Germán con actividades ilegales. Santiago fue testigo de una discusión clave la noche del asesinato de don Alonso. Necesitamos que escuchen su testimonio. La mirada del inspector se endureció. Esto es grave. Si estás insinuando que Germán está involucrado en el asesinato de su padre, necesitamos más que meras suposiciones». «Lo sabemos, y tenemos documentos que lo respaldan», interrumpió Laura, sintiéndose impulsada por la urgencia de la situación. «El tiempo se acaba. La ejecución de Miguel se aproxima». Mientras Santiago se preparaba para testificar, Clara miró a su alrededor, sintiendo la presión del momento. Todo lo que había luchado por lograr, cada sacrificio, estaba a punto de ser puesto a prueba. Santiago, nervioso pero decidido, tomó aire y comenzó a hablar. «Esa noche escuché a Germán y a su padre discutir. Germán estaba furioso, y su padre le advirtió que iba a entregarlo a la policía por sus tratos ilegales». El inspector se inclinó hacia adelante, prestando atención. «¿Y qué más?». También escuché un golpe y luego un silencio absoluto. «No sé qué sucedió después, pero sé que Germán estaba enojado y desesperado», continuó Santiago, sintiendo la tensión en su pecho. Las palabras de Santiago resonaron en la sala y Clara sintió que el aire se volvía más denso. Cada palabra contaba, y la tensión crecía mientras se desarrollaba el testimonio. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Germán entró, su rostro transformado en una mezcla de sorpresa y cólera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de desdén. Su mirada se posó en clara, y un escalofrío recorrió su espalda. «Esto es una investigación oficial, Germán. Por favor, salga», ordenó el inspector manteniendo la calma. «¿Investigación? ¿De qué se trata? ¿Por qué mi nombre está en esta conversación?», dijo Germán, su tono desafiador. «Estamos hablando de la muerte de tu padre y de la implicación de tu hermano en este caso. Es un asunto serio», respondió Clara, sintiendo que la tensión en la sala aumentaba. Germán rió, una risa fría y cortante. «¿Crees que puedes desafiarme? Lo que digas aquí no significa nada. La verdad siempre es la que más duele». La atmósfera se volvió electricizante y Clara sintió que el miedo se apoderaba de ella. «No voy a dejar que me intimides, Germán. La verdad está saliendo a la luz y tú no podrás detenernos». La confrontación se intensificó y el inspector tuvo que intervenir. «Germán, lo que está en juego es grave. Si no te alejas de esta sala, me veré obligado a pedirte que salgas». Germán, viendo que no tenía otra opción, se dio la vuelta, pero antes de irse, lanzó una advertencia final. «Esto no se queda así, Clara. Tengan cuidado con lo que hacen. Las consecuencias de sus acciones no serán fáciles de soportar». Con un último golpe de puerta, Germán se fue, dejando una atmósfera de inquietud en su estela. Clara, Laura y Santiago se miraron, sintiendo que el peligro ahora era más real que nunca. «Esto se ha vuelto personal», dijo Laura con determinación. «No podemos detenernos. Necesitamos llevar esto a la prensa y a la policía de inmediato». «Voy a asegurarme de que esto llegue a la luz», aseguró Clara, sintiendo que su valor se renovaba. «No dejaré que Germán destruya la vida de Miguel, ni que su oscuridad se imponga sobre la verdad». Mientras el grupo se preparaba para el siguiente paso, Clara sabía que la batalla por la verdad apenas estaba comenzando. Pero esta vez estaban más unidos que nunca, y la lucha por la justicia era más fuerte que el miedo que intentaba aplastarlos. Con cada latido de su corazón, Clara se comprometió a luchar hasta el final. No se detendría hasta que la verdad triunfara, y Miguel fuera liberado de las garras de la injusticia. La última oportunidad había llegado, y estaba lista para aprovecharla al máximo. La mañana llegó con un cielo despejado, pero el ambiente en la ciudad estaba cargado de una tensión palpable. Clara se despertó sintiendo que la realidad que la rodeaba era una bomba de tiempo. La fecha de ejecución de Miguel estaba programada para el día siguiente, y cada segundo que pasaba se sentía como una condena inminente. La determinación ardía en su pecho mientras se preparaba para lo que sería el día más importante de su vida. Se reunió con Laura y Santiago en su departamento, donde habían estado trabajando sin descanso para preparar la información que llevarían a los medios y a la policía. «Hoy es el día en que debemos sacar la verdad a la luz», anunció Clara, su voz firme. Laura asintió, sus ojos brillando con determinación. «Si lo hacemos bien, podríamos tener una oportunidad real de detener la ejecución de Miguel». «¿Estamos listos?», preguntó Santiago, sintiendo la presión del momento. «Esto no es sólo un riesgo, es una cuestión de vida o muerte». Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «Sí, tenemos que ser estratégicos. La información que hemos reunido es poderosa, pero debemos presentarla de manera que tenga impacto». Con un plan en mente, el trío se dirigió hacia la sede de un diario local, conocido por su compromiso con la verdad. Al llegar, el bullicio de la actividad periodística los recibió, pero el ambiente también estaba lleno de nerviosismo. Clara sabía que si querían que su historia resonara, tendrían que presentar su caso con convicción. Se acercaron a la recepción y Clara tomó la iniciativa. «Hola, necesitamos hablar con un periodista que cubra temas de justicia. Es urgente». «¿De qué se trata?», preguntó la recepcionista levantando una ceja. «Estamos aquí para exponer una historia que podría cambiar el rumbo de un juicio importante. Es sobre el caso de Miguel, el chico condenado a muerte por el asesinato de don Alonso», explicó Clara, sintiendo que cada palabra era un grito de desesperación. La recepcionista frunció el ceño, pero llamó a un periodista que estaba cerca. «Jake, hay gente aquí que dice tener información sobre el caso de Miguel». Jake, un hombre de unos 30 años con una expresión seria, se acercó. «¿Qué tipo de información? Estoy escuchando». Clara tomó aire y se lanzó a la historia. «Sabemos que Germán Alonso, el hijo de don Alonso, está involucrado en actividades ilegales que podrían haber llevado a la muerte de su padre. Tenemos documentos y testimonios que pueden probar la inocencia de Miguel». La mirada de Jake se volvió más intensa. «¿Pruebas? Si esto es cierto, podría ser una gran historia. Pero necesitaré ver lo que tienen». Laura sacó algunos documentos que habían reunido, incluida la transacción en efectivo que Germán había hecho, y se los entregó. «Aquí están las pruebas». También tenemos el testimonio de Santiago, que fue testigo de la discusión entre Germán y don Alonso la noche del asesinato. A medida que Jake revisaba los documentos, Clara sintió una mezcla de esperanza y miedo. Este podría ser el momento que cambiaría todo, pero también había un gran riesgo. «No solo queremos que esto se publique. Necesitamos que se lo lleven a la policía. Miguel no puede esperar». «Entendido. Voy a investigar esto a fondo. Si esto es cierto, puedo coordinarme con las autoridades y asegurarme de que se tomen medidas», prometió Jake, su voz firme. «Déjenme un momento para hablar con mis editores». Mientras Jake se alejaba, Clara miró a Laura y Santiago, sintiendo que la tensión aumentaba. «Esto es nuestro último recurso. Si esto no funciona, no sé qué más podemos hacer». A los pocos minutos, Jake regresó, su expresión seria. «Hemos decidido publicar la historia, pero necesitaré su ayuda. Quiero entrevistar a Santiago para que su testimonio sea parte de la pieza. Necesitamos el apoyo de la comunidad para que esto tenga un impacto real». Santiago asintió, su determinación creciendo. «Estoy listo. No tengo nada que perder». «Perfecto», dijo Jake. «Voy a preparar la entrevista y luego nos dirigiremos a la comisaría para presentar todo a la policía. Esto tiene que ser una ola de verdad que no se puede ignorar». Mientras Jake se alejaba para hacer los arreglos necesarios, Clara sintió que la adrenalina corría por sus venas. Estaba un paso más cerca de salvar a su hermano, pero sabía que Germán no se quedaría de brazos cruzados. La lucha apenas estaba comenzando. Después de que Jake organizara todo, la entrevista se llevó a cabo en una sala de conferencias en la oficina del periódico. Santiago se sentó frente a la cámara, su voz resonando con firmeza mientras compartía su testimonio. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el aire, llenando la sala con la verdad que tanto necesitaban. Al finalizar, Clara sintió que una oleada de esperanza llenaba el ambiente. Habían hecho lo que se suponía que debían hacer y ahora todo estaba en manos de la comunidad. «¿Crees que esto funcionará?», preguntó Santiago sintiendo la presión. «Sí», respondió Clara, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer. «La verdad tiene poder y esta comunidad necesita escucharla». A medida que el sol se ponía, Clara y su equipo salieron del periódico sintiendo que el viento les daba la bienvenida. La noticia estaba a punto de extenderse y con ella la oportunidad de salvar a Miguel. La luz del atardecer iluminaba el camino por delante y la determinación de Clara brillaba más intensamente que nunca. Pero en la sombra de la ciudad, Germán observaba. Con cada paso que Clara daba hacia la verdad, él también se movía, sintiendo que la red que había tejido comenzaba a desmoronarse. No se detendría ante nada para proteger lo que había construido. Mientras Clara, Laura y Santiago se preparaban para lo que vendría, sabían que la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. La verdad estaba a punto de salir a la luz y estaban listos para enfrentar lo que se presentara, sin importar el costo. La mañana del juicio amaneció clara y fría, como si el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de una historia llena de injusticia y anhelos de redención. Clara se despertó con un nudo en el estómago. La realidad del momento se cernía sobre ella como un manto pesado. La ejecución de Miguel estaba programada para ese mismo día, y la presión era más intensa que nunca. Se reunió con Laura y Santiago en el vestíbulo del tribunal, donde la atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa. Los periodistas se agolpaban a las puertas, ansiosos por cubrir uno de los juicios más mediáticos de la ciudad. Clara sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Sabían que tenían que presentar la verdad de manera que no pudiera ser ignorada. —Estamos listos para esto —dijo Clara, tratando de infundir confianza en sus amigos. —Hemos hecho lo que hemos podido. Ahora es el momento de que la verdad salga a la luz. —Sí, pero también debemos estar preparados para cualquier maniobra que Germán intente hacer —advirtió Laura su mirada seria. —No subestimemos su capacidad de manipulación. A medida que avanzaban hacia la sala del tribunal, Clara notó la mirada ansiosa de los miembros de la familia Alonso. Germán se encontraba entre ellos, su presencia imponente, pero también se notaba la tensión en su postura. Doña Isabel se mantenía al margen, con una expresión distante y fría, mientras que Rebeca, visiblemente inquieta, miraba a su hermano con preocupación. Clara se tomó un momento para respirar profundamente antes de entrar en la sala. Una vez dentro, se sentó en la fila de la galería, sintiendo la energía de la multitud a su alrededor. La sala estaba llena de curiosos, periodistas y familiares de la víctima. Todos esperaban con ansias el desenlace. El juez tomó su lugar en el estrado y el tribunal se silenció. Clara se sintió un poco más tranquila al saber que era hora de que la verdad se presentara. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba al fiscal iniciar su argumento, una narrativa que intentaba reforzar la culpabilidad de Miguel. —Este caso es claro y directo. Las pruebas son irrefutables, y el acusado ha confesado. —No hay duda de que Miguel es culpable del asesinato de don Alonso —declaró el fiscal, su voz resonando en la sala. Clara sintió que la frustración burbujeaba en su interior. Sabía que la confesión de Miguel había sido obtenida bajo presión y que la verdad estaba a punto de ser revelada. Cuando llegó el turno de la defensa, Clara observó a Manuel, el abogado de Miguel. Se notaba que estaba nervioso, pero aún así se levantó con determinación. —Su señoría, hay pruebas que aún no se han considerado. Mi cliente no es un monstruo. Fue obligado a confesar un crimen que no cometió. Manuel comenzó a presentar las pruebas que habían recolectado, incluyendo los documentos que habían logrado obtener de la oficina de la familia Alonso. Esta evidencia vincula a Germán Alonso con actividades ilegales y sugiere que su padre estaba a punto de confrontarlo sobre estos asuntos. Miguel es sólo una víctima en esta historia. A medida que las palabras de Manuel resonaban en la sala, Clara sintió que la tensión se acumulaba. Las miradas de los jurados eran mixtas. Algunos parecían intrigados, mientras que otros se mantenían escépticos. La batalla por la verdad estaba en marcha, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Finalmente, fue el momento de que Santiago testificara. Clara sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba las palabras de su amigo. Él relató la discusión que había presenciado entre Germán y don Alonso, describiendo el ambiente tenso y el miedo que había sentido. Germán estaba furioso. Su padre lo enfrentó sobre sus tratos ilegales. Estaba claro que había algo más en juego, y cuando escuché el golpe, supe que todo había cambiado, declaró Santiago, su voz resonando en la sala con sinceridad. La atención del tribunal se centró en él. Clara sintió que había un cambio en el ambiente. La verdad empezaba a abrirse camino a través de las mentiras. Pero en la esquina, Germán observaba con ojos fríos, su mirada llena de furia contenida. Después de que Santiago concluyó su testimonio, el fiscal se levantó con una sonrisa arrogante. Esto es sólo un intento de desviar la atención. Santiago es sólo un amigo del acusado, y su testimonio carece de credibilidad. Las pruebas son claras. Miguel es culpable. Sin embargo, la defensa presentó a Rebeca como testigo. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras la joven se levantaba y se dirigía a la sala. Sabía que este era el momento decisivo. La lealtad de Rebeca se pondría a prueba, y su testimonio podría cambiar el rumbo del juicio. Rebeca, ¿puedes decirle al tribunal sobre la noche del asesinato? Preguntó Manuel, su voz tensa. Rebeca tomó un profundo aliento, sus ojos centelleando con determinación. Lo que pasó esa noche me ha atormentado. Escuché a mi padre y a Germán discutir sobre los negocios. Mi padre estaba preocupado. Él sabía que Germán estaba involucrado en algo peligroso, y estaba decidido a detenerlo, comenzó, su voz firme. Los murmullos recorrieron la sala mientras sus palabras comenzaban a impactar. Germán no quería que mi padre hablara. Vi a Germán perder el control. La última vez que vi a mi padre, estaba asustado, y cuando escuché un golpe, supe que algo horrible había pasado. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó el fiscal, tratando de desviar la atención. Rebeca mantuvo la mirada. Porque tenía miedo. Miedo de mi hermano y de lo que podría hacer. Pero ahora tengo que hacer lo correcto. Miguel no es un monstruo. Él es la víctima de esta tragedia. El tribunal se llenó de murmullos, y Clara sintió que la tensión en la sala crecía. La verdad estaba empezando a romper la barrera de la mentira, y la justicia parecía más cerca que nunca. Finalmente, el juez dio un golpe en su mazo. Voy a permitir que la defensa presente su último argumento antes de que el jurado se retire a deliberar. Clara miró a Manuel, sintiendo que este era el momento que habían estado esperando. Su señoría, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Hemos demostrado que Miguel es inocente y que la verdadera culpa recae en Germán Alonso, dijo Manuel, su voz resonando con firmeza. Las palabras flotaron en el aire, y la sala quedó en silencio. Clara, Laura y Santiago se miraron, sintiendo que el final estaba a la vista. Sabían que habían luchado por la verdad, pero ahora dependía del jurado. Mientras el jurado se retiraba para deliberar, Clara sintió que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. La tensión en la sala era palpable. Sabía que, independientemente del resultado, había luchado con todo su ser por su hermano y por la justicia. Los minutos se sintieron como horas, y el corazón de Clara latía con fuerza. Finalmente, el jurado regresó a la sala, y el juez hizo un gesto para que tomaran sus asientos. Clara sintió que la respiración se le cortaba mientras el jurado se acomodaba. El jurado se puso de pie, y el portavoz miró al juez. «Su señoría, hemos llegado a un veredicto». Las palabras resonaron en la sala como un eco. Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Sería el veredicto que cambiaría todo? ¿La verdad triunfaría sobre la oscuridad? En el caso del estado contra Miguel, el jurado ha decidido… El murmullo en la sala del tribunal se tornó en un silencio absoluto mientras el portavoz del jurado se preparaba para leer el veredicto. Clara sentía que el tiempo se había detenido. Su corazón latía con fuerza y su mente se llenaba de preguntas. Había luchado con todo lo que tenía por su hermano, pero ahora dependía de la decisión de un grupo de desconocidos. En el caso del estado contra Miguel, el jurado ha decidido… No culpable. Las palabras resonaron en la sala como un trueno, y un susurro de incredulidad recorrió a todos los presentes. Clara sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras un torrente de alivio la invadía. Miguel no sería ejecutado. La verdad había prevalecido. El juez golpeó su mazo, tratando de restaurar el orden en la sala, pero el ambiente estaba lleno de emociones. Clara se volvió hacia Laura y Santiago, quienes la miraban con sonrisas de incredulidad. «Lo hicimos. Lo logramos», susurró Clara, abrazándolos con fuerza. Mientras el juez ordenaba al jurado que se retirara, Germán se puso de pie, su rostro torcido en una mezcla de furia y desesperación. «Esto no se queda así», gritó, su voz resonando en el aire. «No pueden hacer esto. Miguel es un monstruo». El inspector y varios agentes de policía que habían estado presentes durante el juicio se movieron rápidamente hacia Germán. «Silencio, Germán. No tienes nada más que decir. Tu comportamiento durante este juicio ha sido inaceptable», advirtió uno de los agentes acercándose a él. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la ira en los ojos de Germán. Sabía que no se detendría ante nada para protegerse, pero también sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. La justicia estaba en camino y la verdad estaba saliendo a la luz. Mientras los agentes se llevaban a Germán, Clara se volvió hacia la sala de la corte, donde Miguel había estado esperando su destino. Cuando sus ojos se encontraron, todo el peso del mundo se levantó de sus hombros. Su hermano estaba a salvo. La vida que habían imaginado juntos aún era posible. «¡Miguel!», gritó Clara corriendo hacia él. Miguel salió de su lugar y se abrazaron con fuerza, el llanto de alivio y felicidad fluyendo entre ellos. «Lo hicimos, hermano. La verdad ha triunfado». Miguel, con lágrimas en los ojos, la miró con gratitud. «No hubiera podido sin ti, Clara. Gracias por no rendirte. Gracias por luchar por mí». Mientras el público comenzaba a dispersarse, el juez se dirigió a la sala. «El caso de Miguel ha sido cerrado, y con este veredicto quiero recordarles a todos que la justicia debe prevalecer, y que cada voz cuenta en nuestra lucha contra la injusticia». Las palabras del juez resonaron en la mente de Clara. Había luchado por su hermano, pero también había luchado por todos aquellos que no tenían voz. El triunfo de la verdad sobre la oscuridad se sentía como una victoria colectiva. Mientras Germán era llevado por las autoridades, Clara sintió que una oleada de justicia inundaba su corazón. Las acciones de Germán no quedarían impunes. Sabía que había más de lo que había presenciado. Su hermano enfrentaría cargos no sólo por la manipulación de pruebas, sino por ser el arquitecto de la red de corrupción que había arruinado tantas vidas. La vida de Clara y Miguel comenzaría de nuevo, pero no sin consecuencias para aquellos que habían intentado destruirlos. Las sombras que habían acechado a su familia durante tanto tiempo se estaban desvaneciendo, y un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte. Rebeca se acercó a Clara y Miguel con una expresión de alivio y determinación. «Lo siento mucho por lo que sucedió. Quiero ayudar a hacer las cosas bien», dijo, sintiendo que la carga de la culpa empezaba a desaparecer. «Te necesitamos en este camino, Rebeca», respondió Clara, sintiendo que la esperanza se expandía entre ellas. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y con tu ayuda podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder». Con la mente en la verdad, la familia Alonso enfrentaría las consecuencias de sus actos. La justicia estaba en marcha, y Clara sabía que la lucha por un futuro mejor apenas comenzaba. La historia de su hermano y de todos aquellos que habían sido dañados por la corrupción y la mentira estaba lejos de haber terminado. Mientras salían del tribunal, Clara y Miguel se sintieron más unidos que nunca. La lucha que habían librado no sólo había salvado a Miguel, sino que también había liberado sus corazones. Habían vencido al mal y celebrado la victoria del bien. La vida les ofrecía una segunda oportunidad, y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Con el apoyo de sus amigos y su familia, Clara sabía que el futuro sería un camino lleno de luz, lleno de verdad y amor. El sol brilló sobre ellos mientras se alejaban del tribunal, un nuevo comienzo esperándolos. La verdad había triunfado, y el bien siempre prevalecería sobre la oscuridad. Gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido emocionante. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y qué parte te impactó más. Hasta la próxima.